1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Estamos en el segundo programa de ¿Quieres un consejo técnico? En esta reunión, en este programa, el día de hoy, me pareció importante presentarle a las escuelas, a los colegios, a los colegiados de cada escuela, un camino por donde ellos pueden encontrar respuestas a sus necesidades de cambio, las cuales estamos viviendo hoy. Y por eso apareció el libro de dos experiencias de aprendizaje situado de la maestra Gabriela Inclán y Elvia Zúñiga. Invitamos a la maestra Gabriela a que nos hablara de esta experiencia de investigación que realizó de dos escuelas, dos escuelas mexicanas, en la que nos muestra cómo se puede lograr cambiar las escuelas de tal manera que los niños aprendan y sean felices y que también los maestros se sientan satisfechos con su trabajo. Ya sé que en técnicas debe haber también escuelas que están así. Lo importante de nuestro programa es que alentemos las buenas prácticas para contagiar de ellas a todo el colegio, a todas las escuelas y a sus comunidades. Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué pasa en estas dos escuelas que han hecho cambios de años atrás para ser hoy una escuela donde los niños aprenden y viven felices. Voy a presentar primero algo breve, muy breve, de lo que es la maestra Gabriela Inclán, la autora y investigadora de este texto. La maestra trabajó en técnicas hace años cuando recién estaba trabajando, trabajó con nueve años en técnicas. Después ya ha desarrollado muchos trabajos de investigación. Voy a leer algunos aspectos de su trabajo. La maestra Gabriela Inclán es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, profesora de lengua y literatura española por la Escuela Normal Superior de México y egresada de la Escuela de Escritores Oguem. Es escritora de cuento y teatro, así como fundadora de varias casas de cultura. Ha realizado investigaciones realizadas con la enseñanza de la ortografía y con la interpretación del texto en el aula. Algunas de sus publicaciones sobre la lectura son las fotos de Mariana, en la serie de lecturas graduadas para jóvenes de minotauros y laberintos, estrategias para la comprensión lectora y castillos posibles, búsqueda de significados e interpretación del texto en el aula. Es investigadora del Centro de Investigaciones para el Éxito y la Calidad Educativa y bueno, es dramaturgia, actualmente tiene varias obras puestas de teatro en diferentes partes del país. Aquí está Gabriela, vamos a empezar entonces a entrevistarla, a conocer esta experiencia. Muchas gracias Gaby por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Qué tal esta experiencia de pedagoga que tan importante le has dedicado tanto tiempo? Pues como experiencia difícil, pero ahí vamos. Muy bien, bueno, por las épocas de los tiempos, difícil, ¿verdad? Los días. Gaby, a mí me parece muy importante presentarle a los maestros experiencias positivas y posibles de cambio que suceden en México, porque regularmente hemos estado en este proceso de transformación leyendo cosas del extranjero, ¿no? Suizos, franceses, españoles, pero no encontramos cosas que nos digan, bueno, ¿y cómo se le hace en México a esos cambios, no? Tú hiciste una investigación de dos escuelas que encontraste, han hecho ya estos cambios y están de manera inacabada, porque nada es acabado, ¿verdad? Claro. Siguen en un proceso de transformación, hiciste esta investigación desde el aprendizaje situado. Dime por qué, desde el enfoque de aprendizaje situado, investigar estas escuelas, y por qué es importante contar a todos los demás estas historias de éxito. Bueno, mira, cuando uno investiga, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Uno de alguna manera va a las escuelas. Nosotros habíamos pensado en documentar, Elvia y yo en Paz Descanse, habíamos pensado en documentar dos experiencias que fueran exitosas, así le llamábamos. Ahora me arrepiento de ese espantoso título, porque creo que no se trata de un éxito, sino se trata de veras de aquellas cosas que pueden aportar saberes diferentes y que tienen que ver con lo que cada escuela puede realizar. Entonces, bueno, cuando llegamos a las escuelas, primero llegamos a una escuela primaria, a Miguel Ausa, y un año después nos fuimos hacia la escuela, la telesecundaria de Puebla, de Coetzalán, bueno, de otro lugar cercano a Coetzalán, que se llama Tetzisilin, que quiere decir piedras que ruedan. Y llegamos a hacer la documentación sin tener mucha idea qué cosa íbamos a encontrar. Y en el camino, estando en la investigación, íbamos consecutivamente cada mes y nos estábamos ahí una semana. Entonces, nos fuimos dando cuenta que se trataba de dos experiencias totalmente atípicas, totalmente diferentes a todas las experiencias que nosotros conocíamos en otras escuelas y que no sabíamos si le podíamos llamar de éxito, pero sabíamos que eran experiencias sumamente valiosas por las cosas que estaban generando. Entonces, hasta el final de la investigación, nos dimos cuenta que pertenecían de alguna manera a lo que se llama el aprendizaje situado. Pero mientras hicimos la investigación, no era ese el enfoque, el enfoque era un enfoque empírico. O sea, no partiste de, como siempre parten muchos, con unos lentes especiales para ver las cosas y que se ajusten a esos lentes, un enfoque constructivista, nada de eso. No, nosotros decíamos, hay que hacer el estudio, hay que levantar todos los datos de cómo trabajan en la escuela, dos estudios de caso, dos estudios totalmente empíricos, ¿sí? Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a documentar al aula todas las experiencias. Entrábamos y salíamos por la escuela a la hora que queríamos, el director y todos los maestros con los cuales hablamos una maravilla, porque nos dijeron, a la hora que ustedes llegan, a esa hora entren, no, ni siquiera nos pidan permiso. Saluden a los niños y pasen y siéntense y ustedes observan. Entonces, hicimos muchas observaciones de aula, pero hablamos con padres de familia que llegaban a la escuela a dejar a los niños y nosotros los abordábamos y empezábamos a hablar sobre la experiencia. Hablábamos con los niños, desde luego, ¿no? Con el director y con la comunidad. Y así fue como empezamos a trabajar esta documentación de caso de cada una de las escuelas. Primero en Zacatecas, ¿sí? En el último y más recóndito lugar de Zacatecas, que es Miguel Ausa. Y después en Tetsicilin, que fue otra experiencia totalmente diferente, pero que de alguna manera después descubrimos que ambos estudios tenían, dijéramos, que cosas en común. Eso fue muy interesante. Ahí fue donde encontraron que era aprendizaje situado lo que estaba pasando ahí. Todavía no, todavía seguimos y hasta el final que decíamos, bueno, ¿qué es esto? Que curiosamente, ¿cómo es que una experiencia, sabemos que en literatura hay una cosa que se llama los vasos comunicantes, pero pues descubrimos que también lo hay en pedagogía? Porque curiosamente, aquellos que trabajaban en la primaria, aquellos maestros, aquel grupo, aquel colectivo que trabajaba en la primaria, después descubrimos que en Tetsicilin, también los maestros habían empezado a buscar. Yo digo que era y no era una coincidencia. Es decir, lo que ellos buscaban, ¿sí? Era mejores aprendizajes para los niños. Tú dijiste algo al inicio, dijiste que los niños sean felices. Eso sobre todo lo dijeron los maestros de Miguel Ausa. Cuando nosotros le dijimos, bueno, ¿y qué buscaban cuando empezaron? Bueno, buscábamos mejorar el aprendizaje. Buscábamos, pero no con tortura, ¿no? Claro, apretando tuercas, dicen, ¿no? Y de que aquí todos llegan tempranito y el que no se larga, nada de eso, ¿me entiendes? Era un ambiente, eso en las dos escuelas, sumamente democrático. Lo más democrático que yo he visto. Algo que a mí me pareció muy importante de la obra, como dices, dos casos atípicos, podría ser, pero son igual que todas las escuelas, tienen la misma estructura, tienen la misma normatividad. Las mismas carencias. Las mismas carencias, las mismas presiones administrativas externas, las mismas exigencias de cambio. Entonces, ¿qué fue lo que hace atípicas frente a estas presiones? Porque muchas escuelas a veces se encuentran en callejones sin salida con las presiones externas. Trabajan con mucha incertidumbre, responden al día a día, dejan de lado proyectos, principios y fines para responder día a día a un mundo con mucha incertidumbre. Pero yo vi que aquí los maestros empezaron a manejar ese caos, por decirlo así, externo, y generar un ambiente que permitiera la colaboración, la participación. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Lo que me parece muy importante es, ¿por qué pudieron hacer eso? ¿Por qué alcanzaron, están alcanzando este ambiente de trabajo tan bueno, tan colegiado, estas dos escuelas? Bueno, yo creo que lo que hizo que los maestros reaccionaran y quisieran transformar su escuela, fue el amor a los niños. Y en ambas escuelas se da, o sea, muchísimas ganas de que los niños de veras aprendieran y de ellos hacer de esa escuela una escuela diferente. Les costó mucho trabajo, eso no fue nada, nada, nada fácil. Les costó mucho trabajo. En ambas escuelas tuvieron que trabajar muchísimo, con procesos totalmente diferentes, porque una es una primaria, la de Miguel Ausa, y empezaron a buscar qué los podía ayudar, y fueron descubriendo que lo que los podía ayudar era trabajar, bueno, ellos no le llaman así, esto tiene que ver con el aprendizaje situado, en comunidades de aprendizaje. Que es como se menciona en las políticas, conformar comunidades, pero en realidad rebasaron eso. Sí, bueno, no, no es que lo rebasaran, es que una comunidad de aprendizaje es aquella donde un grupo de gente, en este caso maestros, trabajan a partir de las necesidades y de los problemas que tienen. No teorizan, no se echan rollos, no se ponen como en los centros de maestros, a ver ahora lean aquí, no importa si es el problema o no, no, es este, a ver, mis alumnos no aprenden a leer y escribir, estoy en tal parte ya, ¿qué puedo hacer? Y entonces, una discusión de todos los maestros, un vertir experiencias, un ayudarle al maestro. Eso es muy bueno que dices, porque mira, este, muchos de los consejos que este programa quiere ayudar a los consejos de las escuelas a reflexionar, así, no teorizar, ¿no? No les vamos a poner a leer libros, este libro es casi un relato, una narración de experiencias, de mucha gente que está ahí, que ahorita es donde vamos a pasar, ¿no? Pero lo que me importa es ver cómo hay que trabajar con el contexto real, ese es el principio, ¿no?, del aprendizaje situado, el contexto. Sí, es uno de los principios, es partir de un contexto, ¿no?, de yo voy a enseñar aquellas cosas que están en el contexto del alumno, o más bien no voy yo a enseñar eso, voy a llevar al alumno a aprender dentro del contexto, eso es, dentro del contexto. El aprendizaje situado es un aprendizaje social, no es de contenidos académicos. No, 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 incluso en ninguna de las dos escuelas siguen el programa tal como está. Bueno, es que ha habido un error, pienso, ¿no, Gaby? Este, a veces las supervisiones, por ejemplo, que tienen que cambiar ahora, que son los consejos técnicos que les damos, tienen que cambiar la manera en que la gente va a mirar la escuela, porque si no eso como que hace que te vuelvas lo que se te mira, ¿no?, si el supervisor va a ver que la escuela está limpia, pues todos se ponen a ver que está limpia, ¿no?, pero si un supervisor va a ver cómo están haciéndole para que el ambiente de los niños sea más participativo, que se sientan apreciados, como pasan en estas escuelas, que se sientan queridos, ¿no?, y que a todos, todos pueden, por ejemplo, que a nadie se le discrimina, que es parte del consejo de esta semana, van a ver inclusión, cómo ser inclusivos, no como concepto o principio, sino cómo hacerlo una práctica, ¿no? Entonces, esta condición del aprendizaje social, que parte del contexto antes que el currículum, ¿no? Claro, 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 porque los alumnos primero aprenden entre ellos mismos del contexto que está ahí. O ya llegan con cosas, ¿no?, todos llegan, eso es lo que pasa muchas veces, no se recupera lo que ellos saben y lo que puede ayudarlos a la escuela a aprender más de su contexto. Claro, también, también tiene que ver con esto. Y sobre todo, hay una idea de que no se aprende tanto dentro del aula como fuera del aula. O sea, realmente, el aprendizaje es mucho más de lo que rodea al alumno, de lo que tiene el alumno fuera, que de lo que hay adentro. Eso es muy interesante porque regularmente los cambios se quieren que el maestro los haga dentro del aula, ¿no? Aunque no cambie, ahora yo les digo, la gestión, la gestión tiene que cambiar, es la clave, porque nada más que el maestro en el aula enseñe como bien y afuera la gestión sigue siendo la misma del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Claro. Tiene que cambiar, tiene que apoyar. Son dos cosas ahí que me pareciera que podríamos ir abordando ahorita, estos cambios que desde la dirección se han hecho. Pero pienso también, ahí cuando fui leyendo el texto me di cuenta que, pues no todos los maestros jalaban en un principio en una dirección así, ¿no? No, sino que fueron llegando maestros que empezaron a articularse el proyecto y otros maestros que yo creo que se fueron. No, eso ya no lo leí. No, sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo primero que tuvieron que hacer es democratizar la escuela. Estamos hablando ahorita de la escuela primaria. Ok. Hacer que el director fuera otro más de ellos, pero que ellos a su vez también ayudaran al director. Esto fue muy interesante. Hubo una lucha primero de poder. El director no quería ceder. El director era el director y se sentía el director. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto ellos le dicen, es que si tú vas a participar en este grupo, vas a participar igual que todos nosotros. No puede ser ni la primera ni la última palabra, porque no sabes más que nosotros pedagógicamente. Claro, claro. Pero nosotros te vamos a ayudar en todo, lo que tú quieras. Lo organizativo, lo administrativo. Porque luego vemos a los directores muy ansiosos, aprensivos, desgastados, de tantas cosas que tienen que hacer solitos. Y en este caso, así fue como empezaron a trabajar. Entonces, bueno, a partir de los problemas, y empezaron a ver que la escuela mejoraba muchísimo. Y empezaron a transformar las reglas. Es una, la escuela de Miguel Lausa era una escuela de puertas abiertas, donde los niños podían entrar a la hora que quisieran. Pero curiosamente siempre llegaban temprano. Pues me imagino que porque la escuela les gusta. Claro. No, eso es lo principal, no es porque los obligan. Así es. Donde los maestros, por primera vez lo vi y no lo podía yo creer, hasta me pellizcaba para ver si era cierto. Llegaban a tiempo, llegaban a tiempo y casi no faltaban. Y si faltaba alguno, había otro de los compañeros que ayudaba en el grupo. Entonces, bueno, primero una actitud democrática, solidaria, ¿no? Que yo no había visto en ninguna escuela. Transformaron la cooperativa y esto sin ninguna cuestión de que les dijeran que ya no, que había que vender cosas chatarra. Esto ya venía atrás tiempo ya. Sí, transformaron la cooperativa, no se vendían más que cosas sanas, armaron un comedor con los padres de familia. Había una gran participación de los padres de familia. ¿Esto es en la primaria? Eso es en la primaria. ¿Por qué no? Lograron tener un camión porque trabajan por proyectos, pero por proyectos donde los alumnos deciden qué proyecto. Y el proyecto tiene que ver con el contexto. A mí me tocó. Llegábamos sin avisar, ¿eh? No creas que esto era preparado como los supermachos, ¿no? Sí, no, así que yo a llegar al supervisor, maten un puerco y jataratatatatata. Eso no. Nada de eso. Llegamos un día. Bueno, la primera vez que llegamos hubo una visita al correo. Pero la que a mí me dejó verdaderamente asombrada fue una visita a un campo menonita. No, hombre. Ahí los niños aprendieron. Pero yo digo que ningún libro vuelvo a haberles enseñado eso. Yo digo que es una de las tragedias de nuestra época que muchos niños no están en contacto con el mundo del trabajo. Lo que se llama el saber hacer curricularmente. Exactamente. Están en el mundo del consumo, pero hay que acercarlos al mundo del hacer, ¿no? Y qué tal, cómo responden. No, no, es maravilloso. Y fueron, en esa ocasión fueron niños de primero, niños de segundo y niños de cuarto. Exacto. Lograron ya los maestros tener un camión para poder salir y un poco evitar esta burocracia de que firme 800 papeles aquí. Ah, sí. Para que pueda salir, ¿no? Y a ver si puede salir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fueron todos estos grupos y, bueno, lo que los niños vieron, estuvieron en contacto donde se hacía el queso, donde se hacía la crema, donde las vacas se ordeñaban de manera mecánica, porque además, aquel centro menonita, ¡ay! Con las cosas más modernas que se te pueda ocurrir. Sí, toda una cultura. Fíjate que hace poco me decían unos amigos en broma, pero no en broma, en realidad, suena. Y le preguntaba a un niño que de dónde venía la leche, decían, del refrigerador. Y tiene razón. Y lo decía, pues realmente porque es su experiencia de vida, vital, ¿no? No se imagina toda la complejidad de la que vive, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, exactamente. Y cómo, bueno, cuando el niño está en el mundo real, pues pregunte y cuestione cosas. A mí me tocó una experiencia donde un niño dijo que por qué antes no había colores en el mundo. Y su papá le dice, ¿cómo no iba a haber colores? No ve las fotos. Y ve las películas. No había colores. Qué bonito. Sí, es otra manera. Sí, sí tiene que ver. Entonces, aquí quisiera que hiciéramos una pequeña pausa porque sería importante conocer a los actores, ¿no? ¿Qué es de estas experiencias? ¿Cómo? Porque yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Ver a los maestros reales en sus, estas convicciones que dices de amar a los niños. O sea, en esta vocación, en esta profesión, si no amas a los niños, yo creo que sufres, ¿no? Y vas mucho al médico, ¿verdad? Bueno, en tu trabajo de investigación fue algo muy importante esto, rescatar la historia de vida de los maestros que han llegado en esas escuelas, que se han quedado en las escuelas porque le han contado significados a ser maestro. Un significado que se extiende a la comunidad, ¿no? Y a los niños. Entonces, en ese sentido, por eso invitamos a nuestro amigo Álvaro Espinosa. Actor. Actor, un actor que, bueno, yo soy su fan, siempre que lo veo me encanta su trabajo. Y bueno, nos dio la dicha de estar con nosotros, ¿no? Para leernos algunas de las experiencias. ¿Por qué no vimos algunas de sus experiencias, no? Claro que sí. Maestro Álvaro. General Heriberto Jara, fragmentos de vida. No hay para qué estudies. Entré a la normal básica. Cuando estaba niña, me tomaban demasiado en cuenta mis maestros y me hacían que participara. Incluso me decían, cuídame el grupo, ahoritita vengo. Y ahí estaba yo cuidando el grupo. Mi niñez fue triste. Mi mamá me prestó con una tía de Torreón desde que estaba chica. Entonces, no terminé mi estudio primario. Ya estaba fastidiada de estar por allá. Porque no tenía a quién decirle mamá. Y yo quería. Entonces, me vine dejando mi quinto año de primaria a la mitad. No traje documentos a Miguel Ausa. Aquí en la escuela, tuve que entrar como oyente al quinto año. Y sin papeles para volver a iniciar mis estudios. Con dificultades empecé la secundaria. Eran problemas económicos. Mi mamá decía, no tengo dinero para darte. No hay para qué estudies. Entonces, le dije, nada más, denme el permiso. Yo sabré cómo hacerle. Entonces, llegó un momento en que salí de la secundaria con sacrificios económicos y todo. Pero con ganas de seguir adelante. Cuando salí de la secundaria, me fui otra vez a Torreón. Porque quería seguir estudiando. Trabajaba en dos lugares. En la mañana, en una tortillería. Y en la tarde, haciendo el aseo en algunas refaccionarias. Fui juntando dinerito. Porque quería entrar a la normal. Quería ser maestra. Mandé una carta en que le pedía una beca al gobernador del estado. Me dijo, si te damos la beca. Lo importante es que tengamos un documento donde ya estés inscrita en la institución a la que quieres ir. Pues fui. Hice el examen en la escuela Manuel Ávila Camacho. Siempre he creído que ahí los exámenes no son revisados. Y que quienes entran lo hacen con palanca. Por tener allegados. Los que están alrededor del gobierno. O influencias de cierta gente. Lamentablemente, no estaba en la lista de los que fueron aceptados en la normal. Pero no dejaba atrás el ánimo. Quería estar en la escuela. Así llegaba a las ocho de la mañana. Me sentaba enfrente a la dirección. En los escalones. Y ahí estaba. Pasó un día. Dos días. Tres días. Y me decía el director. A lo mejor se abre otro grupo. Espérate. Pasaron ocho días de ir a diario. Hasta que en un momento dado. Me habló el director de la normal. Y me preguntó. ¿Dónde están tus documentos? Total. Me inscribieron. A partir de ahí, vieron el interés que yo tenía en las clases. Que era una persona activa. Si no tenía para comprar los útiles, iba y pedía un lápiz a la dirección. O unas hojas. Cuando salí de la normal. Después de muchos problemas con el inspector. Y de que le reclamé por qué me traía de un lado para otro. Me enviaron a una comunidad en la colonia Benito Juárez de Sombrerete. En Zacatecas. El inspector le mandó decir al director en una nota. Ahí te mando a una persona. Se me hace que es demasiado problemática. Porque aquí vino a gritarme. Y el director me lo comentó. Y me enseñó la nota. Luego dijo. Yo veo todo lo contrario de usted. Logré estar ocho años en esa comunidad. Solo podía venir a mi casa sábado completo. Y un ratito el domingo. Porque había muy pocos vehículos para salir de la comunidad donde yo estaba. Me fui a la ciudad de Tepic, Nayarit. A seguir estudiando la normal superior. Me gusta la historia. Aunque no soy una persona que se le dé fácil el estudio. Aún así me gusta. Maestra Marisela García Godoy. Muchas gracias, Álvaro. Qué amable. Resiliencia. Así es. Esto es algo que también descubrió ahí, maestra. Bueno, no. Nosotros, Elvia y yo, habíamos trabajado un libro sobre los maestros de secundaria. Y uno de los conceptos que encontramos para pensar cómo puede sobrevivir los maestros en condiciones muy terribles fue el concepto de la resiliencia. Pero bueno, descubrimos que la mayoría de los maestros, tanto de Miguel Ausa como de Puebla, eran maestros resilientes. Maestros que no les fue fácil llegar a ser maestro. Que tuvieron que pasar por muchísimas cosas. Y pensamos que tal vez eso fue lo que los conectó con los niños. Es decir, un maestro que es resiliente, que sabe lo difícil que puede llegar a ser el estudio. Que no se le dio fácil porque sus papás no lo mandaron al extranjero a estudiar. Sino que tuvo que trabajar mucho para estudiar. Y después lo mandaron a las comunidades más lejanas que existen, ¿no? Bueno, cuando de pronto se encuentra con que tiene que trabajar con niños que también tienen esos problemas, creemos que es un maestro mucho más sensible. Entonces, bueno, pues una de las cosas que se dio en todas estas historias de vida profesional que hicimos, ¿no? Fue que la mayoría de los maestros habían sido, bueno, eran resilientes. Son resilientes. Son resilientes y eso los ha ayudado mucho, ¿no? Ok, fíjate, encontré algunos aspectos comunes, como decías al principio. Que eso es un consejo, que sería muy bueno como consejo técnico. Es el de que en estas escuelas lo que hace que encuentren algo que concretice bien, ese deseo de cambio, de hacer una escuela mejor para los niños, fue trabajar por proyectos. En las dos escuelas trabajan por proyectos. De diferente manera. En Tetzisilin no es un proyecto académico. Exacto, eso es lo que me importa. Hay una distinción porque en primaria sí es más académico. Es más académico, aunque los niños dicen, vamos a las minas. Ajá, aclaro. Van a las minas. Todo lo que ven en las minas lo documentan. Llegan al aula y de eso que vieron, de eso que se empieza a discutir, se empieza a trabajar, el trabajo de redacción, el trabajo de matemáticas, todos los trabajos tienen que ver con eso. En Tetzisilin es diferente. En Tetzisilin hay una serie de proyectos económicos, de tipo ecológico, que están ahí y los alumnos, además de sus materias, en lugar de los talleres que se dan, se incorporan a uno de estos proyectos. Por decir algo, los doctorcitos, que se llaman, son alumnos que siembran la tierra, siembran todo lo que son plantas medicinales, luego las incorporan, las recolectan, las documentan y luego trabajan sobre esas plantas medicinales con gente de la comunidad. Ahí la comunidad está totalmente integrada. Por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con el café, los alumnos siembran el café y tú dirás, ¿a qué hora se estudian otras cosas? Porque siembran el café, recolectan el café, envasan el café y venden el café. Pues eso es aprendizaje, es mucho aprender, observar, mirar, conocer procesos, plagas, sustancias químicas. Bueno, me imagino que hacen todo más natural, ¿no? No utilizan. No, y luego una de las cuestiones más bonitas de Tetzicili, ¿no? Este, los alumnos hablan su lengua, ¿no? Llevan una clase de gramática sobre su lengua, que en este caso es el náhuatl, una variante del náhuatl T. T.L. Sin T.L. Ah, sí, porque hay muchas variantes. Sí, hay muchas variantes. Lo hablan, pero lo más bonito es que los maestros que no son de ahí, dijeran ellos que son mestizos, ¿no? Sí, claro. Han tenido que aprender la lengua. ¿Qué tal? Al contrario de lo que en muchas escuelas se prohíbe. Este, uno de los eslogan... Yo sé casos más que dicen que atienden esa agenda de inclusión, haciendo que canten el himno nacional en náhuatl. Así que qué bárbaro, pues. No, no, la poesía en náhuatl. Entonces, aquí lo que hacen los niños es que en cualquier momento pueden hablar en náhuatl, no se les prohíbe, ese es un eslogan. Aquí en esta escuela no se prohíbe hablar la lengua. Ese es uno de los eslogan de T.L. Ahí, la verdad es que la directora ha sido un elemento clave, porque ella ha cohesionado a todos los maestros, ha logrado tener una escuela de muchísima calidad, ha luchado muchísimo contra las autoridades que se oponían al proyecto, a estos proyectos económicos. Son varios. Claro. Estos que te dije son algunos, ¿no? Sí, bueno, conozco lo que leí, mariposarios, y que son cosas bellísimas. Así es. También tejidos. Sí, ah, bueno, el tejido de telar es una maravilla. Ay, qué tal. Las niñas tienen un taller de tejido de telar. ¿Y quiénes van a dar las clases? La gente y la comunidad. O sea, que es un saber comunitario que llega a la escuela y que amplía, ¿no? Y que les da mejores condiciones a los niños. Y sobre todo, que reivindica la lengua indígena. Claro. El vestido. Claro. Y que hace que los alumnos se sientan verdaderamente orgullosos de ser indígenas. Algo es ley del uniforme. El uniforme no es convencional tampoco. No, ellos decidieron que el uniforme iba a ser la ropa típica. Qué tal, muy bien. Sí, claro que eso ha traído muchos problemas, porque cuando van a concursar para la bandera y llevan el traje típico, todo el mundo los ve como si fueran de otro planeta, ¿no? Esas veces realmente son de otra cultura, ¿no? Una cultura que se ha homogeneizado mucho más, ¿no? Claro. Y ellos están rescatando su propia identidad. Sí, eso es. La escuela es lo que hace, es un rescate de la identidad indígena, ¿sí? Y que los alumnos han encontrado mucho acomodo en la comunidad. Mira, algo muy interesante. Nosotros hicimos muchas entrevistas a los exalumnos de Tetsicilio. Sí, por ahí iba yo, pero ya, muy bien. Ah, bueno. No, sí, dime, no, porque es muy padre ver como una escuela que te llena de tantas actividades y desde lo afecto, ¿no? Primero, que eres afectivamente y laboralmente. Al final de cuentas, tú te sientes como apegado a ella, ¿no? No la dejas, ¿verdad? Así es. Los alumnos no la pueden dejar en términos de, ya acabé, ya me fui. Regresan. Así es, regresan. Regresan, pero además. Dijimos, bueno, ¿dónde podemos encontrar, este, cómo entrevistamos alumnos que ya hayan salido de la escuela? ¿No? Entonces, la directora nos dio una lista y todos estaban en lugares claves. Por ejemplo, el director del museo. De la región. Del lugar. Ah, qué tal, del museo de sitio. Sí, 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 sí. Sí lo leí, sí me acuerdo. Era uno de los alumnos, de los exalumnos. Las chicas que trabajaban en la radiodifusora. Que además tenían que hablar en náhuatl y en castellano, ¿no? Como ellos le llaman. Y en español. Que es adecuado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, así como eso, encontramos alumnos muy exitosos en sus profesiones y que decían, no, a mí lo que más me sirvió es que yo hablaba el náhuatl y hablaba el español. Y entonces eso fue algo que me abrió las puertas en el trabajo, ¿no? Muchos alumnos ya haciendo carreras muy importantes y otros alumnos incorporados a la escuela, ayudando a los alumnos de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, con lo del café, con lo de la medicina, con lo del mariposario. Han ganado muchísimos concursos. Es una de las escuelas que ha ganado todos los concursos que a ti se te ocurran, los gana esa escuela. Pero con proyectos establecidos, no inventando nuevos proyectos, sino, ¿verdad? Eso es importante. Hay que ser consistentes. Claro. Hay que tener cosas firmes. No estar buscando por todos lados qué hacer. Así es. Sino del contexto. Así es. Y esto, una de las cosas que vimos en las dos escuelas, por ejemplo, fue cómo se ha desarrollado muchísimo la comunicación entre los alumnos. Hablan sin tener ningún problema. Ay, es que... ¿Sí? Participan siempre. Se nos acercaban, nos empezaban casi ellos a entrevistar a nosotras. ¿Sí? A ver, ¿y qué es que están haciendo aquí? ¿Por qué lo hacen? Y fíjate que, así, teóricamente, ¿no? Dicen que hay seis formas de organizar la escuela, seis tipos de gestión. La gestión más avanzada es la que está centrada en el habla, por ejemplo. Hay que hablar, comunicarse, ¿no? Y me parece que aquí, otra vez, de manera natural, sin ese discurso, sin saber estos marcos, han llegado a esas conclusiones, ¿no? Así es. Han encontrado esas conclusiones. Sí, 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 sí. Aquí tú hace rato hablabas de la importancia del liderazgo del director. Ah, sí. La maestra Coral, que es la directora de TECICILIN, una gente, actualmente tiene ya un doctorado, una persona de muchísimo trabajo, ¿no? Que ha luchado mucho. Me encontré, sí. Ella encontró ya ciertas cosas de este proyecto en la escuela cuando llegó como directora, pero lo ha desarrollado muchísimo, tiene toda una actitud de comunicación con sus maestros, pero tiene una actitud también de defender las cosas que la escuela tiene. Claro, ella llegó como maestra primero, ya había un maestro que ya estaba haciendo cosas. Sí. Empezó a aliarse con él porque no todo el mundo participaba, ¿no? Sí, ella es química y llegó como maestra de química y de física, como es telesecundaria, pues, este, y han transformado todo, todo han transformado para poder hacer todos estos proyectos y a la vez seguir con los, pues, con todo esto que exige el programa de secundaria. Algo muy interesante es que todo esto que hay en ambas escuelas no se puede medir con la prueba enlace, fíjate, qué curioso, ¿verdad? Pues, no, por ejemplo, ya sé lo que decía la otra vez, ponían que en las comunidades marginales de este país, las más dispersas que hablan, pues, salen en español muy bajo, le digo, pero esos niños no son eso, ¿eh? Porque, porque ojalá evaluaran que son bilingües, ¿a poco eso no es más que ser nada más de los que nada más hablan español? Imagínate qué maravilla. Es maravilloso. Es maravilloso. Y tengo entendido que hablan más fácil inglés ellos, ¿no? Aprenden más rápido por esta condición cognitiva, ¿no? Pues, yo no sé si aprenden más rápido, creo que sí, pero yo, por ejemplo, vi una clase donde el maestro, un indígena de ahí del lugar, un hombre muy culto que hace diccionarios y demás, daba una clase de español, pero de español comparado con la lengua náhuatl y comparado al mismo tiempo con el inglés, ¿sí? ¿Qué tal? Y este hombre no había estudiado ninguna normal, era un voluntario que va a darles la gramática del náhuatl a los niños, ¿no? Y este, y de veras a mí me asombró muchísimo la manera en que dio la clase. Puso una frase, de ahí partió, que era, estoy enamorado y les dijo a los alumnos que le dijeran cómo se decía en inglés. Los alumnos se lo dijeron y luego les preguntó cómo se decía en español, bueno, pues estoy enamorado y luego les preguntó cómo se decía en náhuatl. Y los alumnos, uno de los alumnos se paró y dijo, eso no existe en el náhuatl. Dijo, ¿cómo no existe? No, dijo, bueno, existe como sentimiento, pero no existe de esa manera, estoy enamorado. Le dijo, ¿y entonces cómo se dice? Entonces se siente diferente, está enamorado, ¿no? Entonces parece que se siente diferente. Y le dijo, ¿entonces cómo se dice? Y dijo el niño, me duele el corazón. ¡Guau! Entonces, bueno, yo me quedé, pero así, maravilloso. Y de ahí, vio toda la clase. Qué bonito, bueno, esto se lo, qué bueno que dice eso, porque hay muchos maestros que aman a sus alumnos. A esos maestros que aman a sus alumnos, también este programa está dirigido, sobre todo porque tú y Elvia aman mucho la educación y aman a los niños, desde que te conozco. Y me imagino que toda esta pasión por esta investigación tiene esa dicha de haber encontrado lugares donde los maestros están trabajando así, ¿no? Claro, desde luego. ¿Por qué no escuchamos, este… Otra experiencia. Bueno, más que experiencia es… Otro de la… ¿Historia de vida? De las historias, sí. A ver, este, amigo Álvaro. Álvaro. Tengo 10 años trabajando en telesecundaria. Actualmente laboro en servicio como maestra de base y tengo dos años como maestra en escuela particular. Estudié en la normal superior de Tampico, Tamaulipas. Estudié para ser profesora. No era lo que yo quería, pero no había otra posibilidad. Mi mamá no tenía los medios para que estudiar una carrera costosa fuera de mi lugar de origen. Yo soy única hija, sin papá. Sin embargo, con el paso del tiempo y de las clases, me di cuenta de que me gustaba lo de la educación. Fue algo que me llamó la atención desde un principio. Tal vez tuve maestros que me marcaron, como el de teatro. Quizá por eso me gusta la literatura y el español. Estudié la normal básica. Luego terminé la normal superior y entré a trabajar a una escuela particular. Al principio, iba cada semana a suplir al profesor que faltara. Con el tiempo, me dieron algunos contratos de tres meses, de seis meses y de un año. Trabajé dos años como maestra de particular y después hice un interinato en telesecundarias. Fue muy bonita la experiencia. Era una comunidad lejana, donde me di cuenta de que la gente siempre es más adivosa y más respetuosa con los maestros. Soy de Veracruz, de Poza Rica. Ahí inicié. Me desvelaba en Jalapa, en el sindicato, tres noches. Muchos días. Siempre decían lo mismo. Vente mañana. Nunca había nada. Luego hubo una oportunidad de comprar una plaza en el estado de Puebla hace diez años. La aproveché y llegué a Coetzalá. Al principio, me mandaron a una escuela en una comunidad lejana, donde estuve dos años y medio. Me tocó llegar con otra maestra, otra paisana. No había transporte. La camioneta pasaba a las cinco de la mañana. Y si la agarrábamos, bien. Si no, había que caminar. De regreso, era lo mismo. Teníamos solo doce alumnos. El tiempo que estuve ahí, logramos levantar la escuela hasta tener treinta y seis alumnos en cada grupo. Tuvimos que hacer propaganda. Pegamos cartulinas en la comunidad. Posteriormente, hubo la oportunidad de meter mis papeles para venirme a esta escuela. La gente nos decía que aquí eran muy exigentes. Que trabajaban hasta después de las dos de la tarde. Que era mucho trabajo. Maestra Yvette Herrera Almora. Sí, ¿verdad? También hay maestros que luego buscan el menor esfuerzo. Desde luego. Yo lo veo como un síntoma también, ¿no? Pero hay maestros que han asumido la agenda con todas las situaciones complejas que se tienen. Tú lo viste eso ahí. Claro. Y para ir entrando a conclusiones, maestra Gabriela, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué te llenó? Porque me imagino que te dio esperanza. Claro. No, a mí me dejó una gran satisfacción, una gran satisfacción encontrar estas escuelas, encontrar estos maestros. Darme cuenta de que no necesitaron, que esa es una de las cosas que une a las dos escuelas, de ATPs, ni cosa que se pareciera, para empezar a hacer un trabajo. Lo hicieron porque ellos querían mejorar la escuela, mejorar el aprendizaje de los niños. Entonces, eso fue muy importante. Si bien ellos son estudiosos y se recurren a las cuestiones teóricas, lo importante es que parten de los problemas que tienen en ambas comunidades. Los dos proyectos de las escuelas están ligados totalmente a las comunidades, ¿no? Y esto les ha permitido unirse con la gente de la comunidad, tanto en Miguel Ausa como en Puebla. Entonces, eso es muy importante. Las dos escuelas son sumamente exitosas, no porque se lo hayan propuesto, sino porque cada vez han logrado mejores aprendizajes a los niños. En ambas escuelas se parte de la comunicación y de lo que viene siendo el ambiente democrático con los niños. Entre los niños discuten, entre los niños deciden qué van a hacer, cómo van a trabajar, por qué tienen que hacer esto o aquello. Cada vez se incorporan mayores proyectos que pueden venir de fuera, pero que ellos los prueban, ¿sí? Entonces, creo que es todo esto, el trabajo en estas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Donde los maestros van aprendiendo de los otros maestros y al mismo tiempo de los niños. Fíjate que esto que me dices de estas escuelas, en la presentación del texto de la maestra Alba Oliver, que hace el texto, menciona que debido a veces a los medios o a un lugar común, se habla como que si la escuela fuera mala. Y bueno, con este ejercicio que tú haces de hacer la investigación, dos escuelas que han logrado transformaciones importantes para hacer de esta una escuela que responda al contexto, a los niños y a la sociedad en su conjunto, es importante que a partir, por ejemplo, yo quiero hacer esto en este programa, que los maestros vean que tenemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que no somos lo que dicen, digamos, ¿no? Por ejemplo, tampoco somos lo que, los niños son lo que dicen la hace, ¿no? Son más que eso, los niños son más que eso. Somos más lo que dicen los medios. Hay muchos maestros que yo conozco que son extraordinarios en su vocación y su amor a los niños. Esas son las cosas que hay que contagiarnos, ¿no? Y yo creo que este libro nos ayuda a contagiarnos de eso. Yo al leerlo me llené de mucha esperanza también al ver que hay muchos que, así como nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos para favorecer el desarrollo de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños. Y por eso me parece muy importante. Y para ir cerrando, este libro lo empezaste a hacer con él. Así es. Fue un trabajo de hallazgos entre ustedes dos. Así es. Y estaban trabajando en él cuando vino la desaparición repentina de él. Sí, habíamos terminado la investigación. Estábamos documentando ya todo. Ya habíamos terminado. Y habíamos iniciado ya a ver cómo se iba a estructurar el libro. Y bueno, vino esta cuestión terrible. Ella muere. Y entonces, pues, yo me quedo con un super paquete que es qué hacer con el libro, ¿no? Y decido que se tenía que publicar, que era importantísimo publicarlo, ¿no? Porque era importante para los mismos maestros conocer otras experiencias que se hubieran dado en México, ¿no? Y que fueran experiencias propias de nosotros, ¿no? Con cuestiones propias de lo que es todo este país, ¿no? Y todas estas dificultades que tienen. Porque ambas escuelas carecen de todo. Y los maestros son los que han logrado conseguirlo todo. ¿Sí? Junto con el director en este... Claro, todo. Conjuntos todos son todos ellos, ¿no? Y los padres de familia. Y bueno, pues, este... Educación y Cultura, que es una editorial precisamente de Puebla, junto con la Universidad de Puebla, decide publicar el libro. Y parece que ha tenido mucho éxito el libro porque según me dijo el editor... Ya se acabó la primera edición. Ya casi se acaba la primera edición. Bueno, pues, me da mucho gusto. Son cosas que estén muy bien. Creo que este libro es un homenaje a Elvia. Porque, bueno, ella era una gran maestra que quería mucho a los niños, que quería mucho a los maestros y que hizo muchísimo por la educación. Bueno, Elvia también transitó aquí en técnicas. Ella fue responsable de un área de actualización, fue jefa de un área de actualización. Y hizo muchos amigos muy queridos porque ella era muy querida, ¿no? No sé, me voy a permitir leer en la parte de la presentación de la maestra. Es Alba Oliver del libro, la parte final, donde da unas palabras a Elvia. Y lo digo porque muchos que somos de técnicas la conocimos, la amamos, ¿no? Y pues la recordamos. Voy a leer esta parte. La edición y publicación de este libro, su última obra, es, no podía ser de otra manera, un homenaje póstumo a Elvia Zúñiga Lázaro. Para todos aquellos que la conocimos y que de un modo u otro estuvimos cerca de ella en diversos momentos de su vida, su ausencia pesa y la injusticia de su muerte prematura duele. Extrañamos a la amiga, a la mujer solidaria, a la alegre compañera, a la educadora consecuente y luchadora. Elvia hace falta en muchos ámbitos, pero especialmente se le echa de menos en el educativo. Su inteligencia siempre estuvo a favor de la escuela pública, sin ingenuidad alguna, con una capacidad de crítica paralela a su intención propositiva y a su decisión para actuar en los espacios en los que hicieron falta, sindicales, políticos, pedagógicos. Elvia fue maestra hasta su último aliento, docente de vocación y convicción. Trabajó largo tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional y su pleno convencimiento de la necesidad de transformar la formación inicial de los docentes mexicanos la llevó a concursar por una plaza en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde educaba a sus alumnos para ser profesores que honraban su profesión. Un número incontable de maestros, directores, asesores y supervisores en activo a lo largo y ancho del país tuvieron en Elvia un asesor activa y exigente que confiaba plenamente en ellos y les transmitía esa confianza en sus posibilidades y en el poder liberador del conocimiento. La investigación sobre la Escuela Pública Mexicana fue una de sus actividades primordiales. Comprender su dinámica, las motivaciones de sus maestros, mirar críticamente las políticas públicas para desde ese conocimiento intentar transformarlas fue una actividad que privilegió. Este libro, construido junto con Gabriela Enclán, compañera de afanes, es fruto de ese andar, un fruto maduro y cuidado donde se asoma la esperanza de que un futuro mejor sea posible para la Escuela Pública Mexicana. Alba Martínez Olivé, octubre de 2012. Pues sí, es un libro muy recomendable para todos. ¿Va a haber preguntas? ¿Pregunto? No, hoy no, perfecto. Pues bueno, creo que es el tiempo que tenemos por hoy por el segundo programa de un consejo técnico. ¿Quieres un consejo técnico? Espero que los maestros, sus amigos nos manden preguntas, se las podemos contestar, con mucho gusto, te las hago llegar. ¿Por telepatia? No, por correo. Ya llegaremos a eso. Y con mucho gusto. Pues bueno, muchas gracias. La escuela secundaria técnica, la escuela secundaria técnica, Superación del México, México, México. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes.